Bueno, hoy tengo como comisión de comprar cositas para el de la madre. Así que estamos en el centro. Y justo vemos unas florcitas. Vamos a preguntar cuánto está. ¿Sabe cómo está? ¿Cuatro? Cuatro solcitas. ¿Y cómo está el de acá? ¿Qué bonitas cosas son? ¿Y cómo están los corazoncitos? ¿Y la cajita? Cuatro, dos, cuatro, cinco. Cinco. Estaba acá. Cinco y cuatro. Ya. ¿Cómo están estas? Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Está bonita, ¿no? Está más o menos, ¿no? Bueno, ya estamos cerca del congreso, así que vamos a ver qué más hay. El problema es que viene más gente, más... ¿Cómo se vive? ¡Uh! Ah, seca que talla también. Cinco soles la docena. Está bastante cómodo. Cinco soles la docena. ¡Ay, qué bonitos! Cinco soles la fresa. Ah, joder. Ahí también, bastante cositas. Ah, ¿cómo están los cojecitos? Tres soles, está cero. ¿Y los más co... ¿Y estos chiquititos? En estos está seis, cinco. Ya. Dos. Ya. Ahí están los padres de la vagancia. ¡Ah, pa' el congreso! Ni mierda, son de boba. Pero bueno, sigamos en nuestro objetivo de buscar cosas para mamás. Chafainita, seis soles. Sopa soca. Sube al segundo, tú, se nos... Aquí hay más cositas. ¿Ah, cómo están los corazoncitos? ¿Ah, cómo están los corazones? Tres soles. Tan baratito, mira. Ya, ok, gracias. Hay bonitas cosas por aquí. Eso me encantó, tres soles. Está bueno el producto. Unos corazoncitos y ahí estamos. ¿Ah, cómo están los corazoncitos? Desde este bañito te dejo cuatro por diez soles. Dos por cinco. Y así, tres por diez. Cuatro por diez es dos cincuenta. Ajá. No, buen precio. Bueno, seguimos por acá por el Día de la Madre. Hay cositas bonitas, simpaticonas, bastante cómodas. Hola, ¿cómo están los corazoncitos? Cinco. Ya, ok, gracias. Están cinco los corazones. La señora que está vendiendo bastante, bastante bien, creo que el precio está. Pero vamos a arriesgarnos a seguir buscándolo. Porque he visto que son varios los que están vendiendo el... Y así, ¿qué es el corazoncito? ¿Qué es el corazoncito? ¿Qué es el corazoncito? ¿Qué es el corazoncito? Ok, cajita no abría entonces. ¿Por qué? ¿Qué es el corazoncito? Bien, abría el corazoncito. Hay cosas de mamá por acá, por ejemplo, globitos y todas esas cosas. Dime, y el globito más económico ¿Cuánto sería? 10 soles la docena 10 soles la docena ¿Vienen inflados ya? No, habría que inflarlos Eso va a demorar Acá están decorando Bueno, estamos viernes Así que hasta el domingo Ya muchas cosas estarán decoradas Esta está la calle Capón El arco chino Y más cosas de De la cultura china Bueno, la cuestión es que hay varias cositas Que van desde bastante cómodos Un sol que acabo de comprarme un corazóncito Hasta pues mucho más Dependiendo el bolsillo de la persona Pero está bastante accesible Seguimos Está muy cerca de esta galería Donde venden muchas cosas de frases Por acá hay una Orquesta Y la bolsita fuera de la madre Esta bolsita de acá ¿Cómo está? Dos cincuenta Ah, dos cincuenta Ah, no Es un señor Que toca su trompeta Flores Ah, ¿cómo están las florcitas de acá? Ah, la docena Ah, la docena Ya, ok Ok A ese restaurante Un día voy a entrar Ottumna Ah, otra vez Usted Ah, esta Changing Ah, otra vez A hacer una Más Realmente, ese que estaba la chica, estaba bastante cómodo, pero bueno, ya pasamos. Hay casitas, hay todo por acá. ¡Oh, Dios mío! Aquí ya está la invasión. Bastante gente vendiendo cosas en la pista. Recuerden que lo que queremos son dulces. No creo que haya por acá dulces. ¡Pesa rica! ¡Mirá que los adornos, adornos, adornos! Disculpe, ¿y esto cómo lo vendes? Un sol. Un solcito. ¡Muy interesante! ¡Heladitos, heladitos, heladitos, helados, 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 helados! ¡Heladitos, helados! ¡Heladitos, helados, 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 helados! ¿Cómo están? ¡Helos, treinta, es la docena de caseros! ¡Llévate, café! ¡Helos, treinta, es el defecto! ¡Helos, treinta, es la docena de casero! wow ya bueno hay bastantes cosas pero no puedo seguir avanzando porque si no me alejo de mi destino y para regresar va a ser bastante complicado y esto es de acá como están hay también 36 la docena la misma vaina 36 la docena solamente para en 36 la docena a un pata que lleva todo esto de las canastas de mercado supermercado un montón de comida que está llevando un montón de comida está llevando en bolsas que el loco guau la feria de piñata vamos a pensar que por aquí va a haber dulces la señora ojalá que esté vamos a averiguar a ver si sale dulces pregunte mi amor pregunte esto como está cuando sale 4 a la docena que sale a 4.50 a sus costos ok no yo no se que es no toma más económico sale la que está por allá pero sobre esto pero bueno vamos a ver Ch5 No sé si habrá. ¿Cómo usaré la bolsita? Y ahí te dale dos dólares caballero. Dos dólares la bolsita. En realidad debería estar más económico si lo compramos en lugar ya de mayorista. Pasarotón. No encuentra acá. No hay lo que estaba. Qué raro, ¿no? Debería haber más oferta por aquí. ¿Y a cómo están los de acá? ¿A cómo están? ¿A cómo están? Dos dólares, dos dólares. Bueno, por esta zona venden dulces bastante cómodos. ¿A cómo están los de acá? Dos dólares, tres por cinco soles. Acá encontré a tres soles la unidad y acá encontré a dos, ¿cuántos? Dos y ocho soles. Y acá treinta y seis. Está interesante y cómodo. Vamos por... ¿Qué calle de culpa? Esta es... Es Lima. Calle Ayacucho. La cuadra ocho. Así que vengan y aprovechen. También hay cajitas. Así que aprovechen, aprovechen. Bueno, interesante esta plaza. Que ha sido tan grande. No la pueden usar porque para encerradas. Rejas. Pero podrían usar esa plaza para que la gente vaya. Aunque deberían ponerle cosas para el sol. ¿Quién encuentra el ratón que baila? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos ocupando refuerzo a Vida Lente a partir de seis meses. ¿Por esa zona venden animales? Pues... Siempre sale. El patio está ofreciendo a los perritos y animalitos y la gente está que quiere comprar animalitos y perritos. ¡Ay, Dios mío! Luego están que compran al animal que no es el correcto. No es el animal que... Están las señoras ofreciendo a cacharros. El problema es que luego compran al animal que están... queriendo. Pero no es el correcto porque es la imitación. No lo quieren y lo botan. No lo botan. Eso ocurre a veces. Lamentable, pero es una realidad que existe. Bueno, ahora sí, de regreso a la casa. Por acá hay mucho comercio como en la otra cuadra paralela. Que sí, que están que... Venden de todo para la madre. Es el Mercado Central. Eh... Gran Mariscal Ramón Castilla. De la Municipalidad. Ahí está. Gran Mariscal Ramón Castilla. De la Municipalidad. De la Municipalidad. Vamos a ingresar hacia... hacia la calle comercial porque por acá hay muchas cosas para la mamá una colega